1, 2, intro, 2, 3, 4 Coro Verso 1 Precoro 1 Coro Entra a batería Es tu amor Tú me buscaste Y tu brazo me encontró No puedo detener Ni explicar Tu amor eterno Nunca me abandonará Verso 2 Es un sonido Me da saliento Ahora es cierto Vive en mí Es un sonido Lleno de grasa Mis manos alzó Te amor a ti Precoro 2 Y espero No sé cómo explicar Que no Existe otro Coro igual Y Cristo Tú Abriste mi corazón Y almacen sin condición Mi Dios Coro Mi Dios Sin despedir Es tu amor Tú me gustas Tú me gustas Y tu brazo me encontró No puedo detener Y explicar Tu amor eterno Nunca me abandonará Refrain 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 Interludio Puente Tu amor Me salvó Solo gracia Solo Dios A Jesús Seguiré Donde vayas Yo iré Coro Inescriptible Es tu amor Tú me gustas Y tu brazo me encontró Toda la banda No puedo detener Y explicar Tu amor eterno Nunca me abandonará Refrain Refrain Inescriptibles Uh, uh, uh Inescriptibles Final Uh, uh, uh You 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 Gracias.